Ya no aguanto más los celos, ya he sufrido demasiado Siempre acompañado por flores que atraían a otros machos El niño a balazos Me han abierto la cabeza en trifulcas y agarrones Y hoy renuncio a la belleza por no aguantar más cabrones Y ni más coscorrones He decidido echarme de novia a una gorda fea y baja Y la busco en la parroquia haciendo un casting de Beatán La muchacha afortunada es una rubia de bote Tiene granos en la cara que se tapa con un bigote Y la más horrenda del lote Asustan los lobos por fea y es del tipo vaca suiza La podan tapón de alberca y además ni limpia ni guisa Y lejumela la cisa Y no me enteren que la envidia es el deporte del necio Salgo a la calle tranquilo del brazo de mi ave especio Y me la como a besos Y es que poderoso es el amor Aunque digan que está fiego Transforma el frío y calor Y hace bonito lo feo Y hace bonito lo feo Y es que poderoso es el amor Y es que poderoso es el amor Aunque digan que está fiego Transforma el frío y calor Y hace bonito lo feo Y hace bonito lo feo Y hace bonito lo feo Endesa Endesa